Si bien antes nos basábamos en la extracción del conocimiento a través de minería de datos, lo que nos vamos a centrar ahora es en otra parte de lo que es la extracción del conocimiento, que es la extracción del conocimiento multidimensional, o lo que se conoce como Online Analytical Process o simplemente Online. Lo que utilizamos es el ventajo de Studio Design, esta es una herramienta de Open Source que cualquiera de ustedes puede bajar, puede bajar su versión completa desde la página de Salesforce. Vamos a ir viendo, lo que hace la fin ventajo es, absorbió a varias empresas que eran buenas en el procesamiento de datos, en lo que es OLAB, como es Mondrian, en lo que es minería de datos, como es WECA, en la parte del procesamiento de datos, en lo que antes era Kessler. Lo acomodó, le reacindó un nombre y creó diferentes aplicaciones que conformaron esta suite que vamos a ver ahora. Todas las aplicaciones que vamos a ver, las pueden bajar de la página de Salesforce. Bueno, el objetivo que tenemos es analizar y confeccionar una plataforma sobre esta herramienta que permita la extracción del conocimiento multidimensional. También lo que buscamos, en este caso o en esta instancia, es analizar y automatizar el proceso de extracción, transformación y carga de esta manera para que cada unidad académica, como el SIU es algo que manejan todas las unidades académicas, lo que deseamos es que las unidades académicas que se interesen en esto, exporten los datos del SIU, y a través de un proceso automático, pueden empezar a jugar con ellos y a extraer el conocimiento existente en la base de datos. Sinta les va a explicar un poco lo que estamos haciendo. Ellos están encargados de la parte de lo que es el preprocesamiento de datos y la automatización de ese proceso ETL de extracción, transformación y carga. Hola, bueno, a partir del cubo que explicó este hermano anteriormente, de Daniela Nieto, que se obtuvo del SIUENI, lo que se pretende es determinar las causas de extracción de los alumnos. Para ello, a partir de las tablas de dimensiones, lo que hacemos es analizar, como ejemplo, la carrera en la que está inscrito un alumno, el nivel de actividad que tiene, ya sea la instrucción de exámenes, usados o equivalencias, el nivel de un año en particular, o el nivel de actividad asumulado, que es decir, desde que el alumno se inscribió a la carrera. En cuanto a factores sociales, que también se comentaron, como por ejemplo, el estudio de los padres, ya sea que tengan o no, títulos primarios, secundarios o universitarios. Y en cuanto a la procedencia de los alumnos, conocer el título, el tipo de título que tienen, de qué conexión y, bueno, dar la calidad para el tema de distancia como es con Germán. Para completar el proceso de TN, a partir de los archivos de texto que se extrajeron en CIEW, lo que vamos a mostrar es cómo organizar la parte del proceso que falta con la herramienta de alta interés y la versión de la versión de la versión actual, la última versión actual es la 4.0. Bueno, ahora les voy a explicar cómo es el flujo de datos. A partir de estos archivos de texto, lo que hacemos es poner como entrada, como una entrada, el archivo de texto. En este caso, un ejemplo es el estudio de los padres, relacionándolo a una tabla de salida. Esta tabla, no, lo que nos va a permitir es que se puedan ver los datos de manera íntegra y consistente a la base de datos. Este proceso, o sea, el flujo de datos, es necesario hacer para todas las informaciones, son mensajes para todos los archivos de texto que se den mostraron anteriormente, ya sea del año CAE, del año de la cárcel de la carrera que estamos usando, de la actividad acumulada, del colegio, del país, del proyecto y del etc. Como las dos formaciones no pueden revisarse de manera única, digamos, lo que hacemos es, bueno, en esta instancia, para analizar las informaciones a pie, el nombre del archivo, la última que se encuentra, a modo de prueba, la que no comiste, es previsionalizar los datos que tienen, si se cargaron de bonita correcta, para este ejemplo, de estudio de los padres, podemos ver que tienen los datos de si tienen o no estudios, si tienen la primaria completa, secundaria o titulo universitario. Como aquí también pueden previsualizar los campos que tienen y hacer el mapeo de los datos para pasar a la base de datos. Esto es necesario hacer para todas las informaciones. Ya que no se puede ejecutar de manera independiente, lo que hacemos es integrarlo a un flujo de control. En un primer momento, lo que hacemos es poner un punto de inicio. Luego, pasar todas las dos funciones que se crearon en un interior web. Es necesario tener en cuenta dos aspectos en esta instancia. Una, que es respetar que hay una tabla de dimensiones y, por último, la tabla de hecho, para que no tengamos un punto de error. Y que las transformaciones realizadas corresponden con el nombre que hay en la tabla de hecho. En este ejemplo, por ejemplo, que se encarga de la tabla de países, lo de la de provincias y localidades. La herramienta nos brinda a... Una de las características que tienen es ponerle éxito. ¿Qué hace esto? Cuando ponemos... Empezamos desde el punto de inicio, se va a ejecutar la primera transformación. Si esto, este flujo, se ejecuta de manera correcta, nos da un éxito. Dando pie a que se ejecuta la segunda transformación. De la misma manera, se va a hacer para todas las transformaciones. En el caso de que nos surta algún tipo de error, nos va a suceder reflejado en el bloque. ¿Qué hace esto? Que se aborte el flujo de la autor y muestre el correspondiente error de mensajes del texto. De la misma manera, si el flujo, si todo el flujo se ejecuta de manera correcta, vamos a ver en un mensaje de lo que hay que se han cargado los datos correctamente a la base de datos. Y bueno, para explicar... Vamos ahora, una vez que abarcamos lo que es la parte de las transformaciones y de los pre-procesos, una vez que ya tenemos cargado la base de datos, ¿cómo empezamos a trabajar con la suite de estado? Trabajo con una estructura cliente-servidor. Vamos a ver si funciona esto. ¿Sí? Todo a través de una plataforma web. ¿Sí? Desde el punto de vista del cliente podemos crear reportes o tener acceso a una vista de análisis. La vamos a abordar en detalle más adelante. En este caso yo lo tengo instalado en el local cost, en el puerto 8080. Esto trabaja sobre un servidor top-cap. Y lo que es la parte de la consola del administrador trabaja... La tengo trabajando en el local cost en el puerto 8099. ¿Sí? Desde la consola del administrador podemos modificar los usuarios. ¿Sí? Y los distintos roles. Y la configuración a las distintas fuentes de datos. ¿Sí? En este caso, si se puede apreciar, simplemente cómo definimos una fuente de datos. Con el más agregamos, le asignamos un nombre. Tenemos que tener una clase que maneje esa conexión. En este caso, la conexión a MySQL. Estos son desde la página de MySQL, si ustedes quieren hacer, o de Postgres o de lo que sea, una conexión a Pentaho. Lo que se tiene que bajar, aparte del instalador, de Postgres o MySQL, es el archivito Connection.hub. ¿Sí? Que se copia una carpeta del servidor para que el driver desaparezca en el combo para seleccionar. ¿Sí? En el servidor hay una carpeta que es JDBC. Estaba Datasource Connection. Lo copia la guía al hard y automáticamente desaparece ahí para manejar la conexión a esa base de datos. El usuario y la contraseña del servidor de la base de datos. Y la buena regla de conexión. ¿Sí? MySQL trabaja en el puerto 3306. Y la base de datos se llama Q4. Bien. El pentaho Studio Design es lo que nos va a permitir manejar lo que es el proyecto en una visión global. ¿Sí? Vamos a verlo. Esto es lo que sería la interfaz. ¿Sí? Este es el servidor que tengo corriendo. En la parte de Pentaho Solutions es donde se ubican todos los proyectos. En este caso, en este caso, estamos manejando para el cubo 4. Definimos una secuencia de acciones. Así le llama el pentaho Studio Design. Donde definimos las entradas que va a tener el proyecto, las acciones a seguir y las salidas. Todo esto va a ser, o sea, la fuente de datos para toda esa secuencia va a ser un archivo XML en el cual vamos a definir, en este caso, el cubo que nosotros queremos diseñar. Y esto se puede hacer, parece mentira, pero con el tiempo uno va amigándose con el código y entendiendo el XML y tranquilamente puede definirlo desde la interfaz del pentaho Studio Design. O si no, lo que les sugiero es que vean lo que es el pentaho Cube Design. Esto es un asistente que en cinco pasos ustedes seleccionan la fuente de datos y van armando el cubo de forma más fácil. Quiero mostrárselo para que les interese. Entonces, es decir, el pentaho Cube Design, la última versión que conseguimos es la 07.2. Entonces, en el primer paso, si ustedes en el servidor previamente no habían definido la fuente de datos, la pueden definir acá, en forma similar a lo que ya explicamos, o simplemente seleccionarlas y ya la habían hecho en lo que es la consola del administrador. Una vez que tenían seleccionada la fuente de datos, todas las tablas les van a aparecer en el margen inferior izquierdo y ahí pueden ir armando la monografía del cubo. En este caso, hicimos una prueba, una tabla de hecho de desgranamiento del cubo 4 con la situación del estudiante, el nivel de actividad y el estudio de los padres, con esas dimensiones. En el tercer paso, ustedes lo que dicen es, bueno, la tabla de desgranamiento va a ser una tabla de hechos y van a definir las medidas. En este caso, nosotros vamos a hacer un home para determinar la cantidad de alumnos que nos vayan viendo apareciendo. y en el cuarto paso, las dimensiones, ¿sí? En las tablas que elegimos, cuáles vamos a hacerlas jugar como dimensiones. Ahí tenemos el nivel de actividad, el estudio de los padres y la situación del estudiante. El quinto y último paso es la publicación del cubo. Cuando se instala el servidor, lo que van a tener que configurar en un archivo XML es un password de publicación, ¿sí? Para cada cubo que armamos, se pueda publicar y subir a lo que es el servidor de Pentaho. En lo que es la parte del servidor OLAB, lo que hace Pentaho utiliza lo que es, lo que se llamaba o antes conocido como Mondrian, ¿sí? Que es el servidor OLAB que ahora está integrado a lo que es la suite Pentaho. Todo por una plataforma web, ¿sí? Acá lo que vemos es, tipo en una tabla dinámica o lo que se llama un J-Pivot, la situación del estudiante y el estudio de los padres, ¿sí? Y la cantidad de alumnos que hay en cada instancia. Por ejemplo, las situaciones de estudiantes, alumnos que ingresaron, 9 para padres que tienen la primaria completa, 9 para los que tienen la secundaria completa y 18 para los que tienen título universitario, ¿sí? Alumnos que no ingresaron, los alumnos que no ingresaron son los que están en pos de ingresarse pero que todavía no se han matriculado, lo que nunca tuvieron actividad y lo que tuvieron escasa actividad, menos de 6 materias. Bueno. Desde la lista de clientes, una vez que yo lo definí en cubo, lo puedo visualizar y levantar desde aquí. Vamos a ver si podemos hacer una pequeña demostración. Bueno. Esto es lo que presentábamos en la diapositiva, ¿no? En este caso también hay, digamos, las dimensiones del tiempo, lo que es el año académico y lo que es el sexo, ¿sí? Esto es totalmente flexible, ¿no? Lo que recién hablábamos con un compañero de ustedes. Esto sirve a la vano de que algún gerente o gestionador de toma de decisiones en una empresa se siente y simplemente empiece a jugar con los datos personalmente, seleccionando variables, tirando gráficos, ¿sí? Eso es un proceso más manual y artesanal que lo que explicábamos anteriormente, que lo que es la minería de datos, que es la extracción automática del conocimiento, ¿sí? Acá cada uno tiene que seleccionar la barriera que le interesa, ¿sí? Y empezar a visualizar y a jugar en un tipo de esto, ¿no? En la estructura del cubo, como les decía, por ejemplo, podemos seleccionar la situación del estudiante y lo que es el estudio de los padres. Dentro de cada atributo puedo seleccionar los valores que quiero que me visualicen, si quiero que me visualicen todos o algunos, los que más me interesen. Lo mismo para las dimensiones, ¿sí? Y ahí llegamos al gráfico que estábamos viendo antes en la diapositiva, a la tabla, ¿no? al gráfico. La parte gráfica la pueden visualizar también y trae distintos sistemas o distintas vistas como para configurar, ¿sí? Algunas de las que le gustaron a los chicos, vamos a ver. En el gráfico de torta, donde se ven en rojo, por ejemplo, la cantidad de alumnos egresados, en chiquito, para el estudio de los padres, tiene una mayor incidencia al título universitario. En fin, las variantes son bastante amplias, ¿sí? Es cuestión de exponerse y jugar. Si quiero ver otro punto de vista en la organización o en el negocio, puedo agregar algunos atributos y sacar otros de manera muy sencilla. Voy a elegir la actividad y el sexo de los alumnos. Ahora, lo que cambié es totalmente otra perspectiva del negocio, que es, por ejemplo, analizar la situación de los alumnos egresados y no egresados, pero a través de la actividad anual que tienen. Los alumnos que tienen entre una y dos materias anuales, varones, han egresado tres, para los que tienen entre tres y cinco varones, han egresado nueve, junto con la cantidad de alumnos que no egresaron, y junto con los alumnos que tuvieron escasa actividad. Bueno, como futuras líneas, lo que estamos es analizando el cubo dos, que es pura y llenamente del rendimiento académico, que está desarrollado para evaluar el trabajo de los docentes y el rendimiento de los alumnos en cada una de las cátedras y de las materias por año académico. Permite analizar el resultado de los exámenes, las equivalencias, las materias, esto dentro de cada formo de examen, e incluso discriminar si el formo de examen está en un periodo lectivo o en un periodo vacacional. Y lo que es el cubo tres de procedencia, que permite analizar la evolución de la matrícula de cada carrera, discriminando a nuestro país por provincia, lo que sería una vez más neovaránico. Esto, sobre todo el cubo dos, es especial en el interés de los docentes en la carrera, porque siempre está ahí el tejido y maneje, si manejan la expresión entre los alumnos, que a veces piden turnos especiales, hacen que los turnos especiales, dicen, no, estando bien, el ritmo, el docente va bien, y bueno, ahí, vamos a ver qué resulta esta investigación, queremos que no sea de conflicto. Bueno, estos son nuestros datos, y muchas gracias y estamos a su disposición para poder consultar. Gracias.